Sí, sobre fin de año está previsto que se termine la instalación de los 300 cargadores que como era nuestro objetivo para que existiera un punto de carga cada 50 kilómetros en las rutas nacionales. Hoy tenemos 262 instalados, de los cuales 68 son de carga rápida, como los que hoy aquí se instaló en el Hospital del Banco de Seguros. Son aquellos que en unos 20 minutos te cargan hasta el 80% aproximadamente de la batería. Y son los que UT viene comprando para las próximas instalaciones, porque en definitiva la realidad es que cuando uno está en las rutas nacionales requiere una carga rápida para seguir a destino. Cuando la carga es en ciudad puede ser que esa se realice durante horarios nocturnos sobre todo, considerando que además hay tarifas más eficientes en ese momento. Una cosa importante que en estos días UT ha lanzado es que en el marco del plan 20-24, donde se beneficia con descuentos a determinados equipos eléctricos, se incorporó en esta edición lo que son cargadores de vehículos eléctricos a nivel domiciliario, porque eso va a facilitar el control de horarios que pueda hacer el cliente, y eso atarlo a lo que son las tarifas inteligentes, en particular la triple horario. Y también poder hacer algunas actividades de, como dijimos en el momento, ofertas de oportunidad, paquetes de energía que pueden utilizar los clientes cuando hay un exceso, por ejemplo, un excedente de energías renovables. Para esa instalación de cargadores caseros, ¿hace falta algún requerimiento específico en la casa, en el hogar o en la oficina? En realidad es simplemente verificar la potencia contratada que tienen a nivel domiciliario, en general con las potencias que habitualmente hay en los domicilios, esa carga se puede realizar, pero bueno, siempre es un dato a verificar. En definitiva, creemos que la movilidad eléctrica en Uruguay, año a año se viene duplicando, se viene duplicando la cantidad de vehículos que se compran, así como el uso de energía eléctrica en lo que son las redes de transporte, como en este caso los cargadores que aquí estamos instalando. Al estar cerca de fin de año, a uno se le pone en la cabeza el UT Premia, ¿cómo viene eso? ¿Cómo es el proceso? Bueno, UT Premia ya fue aprobado por el directorio, son unos 676.000 clientes, buenos pagadores, que en el mes de diciembre van a recibir descuentos en promedio del orden de unos 600 pesos en su factura, y eso en forma automática le llegará a aquellos que hayan cumplido con esto de ser buen pagador, de pagar en fecha en los 12 meses del año. Así que bueno, ya está destinado y disponible para que todos puedan tener esta oportunidad. ¿Cuántos cargadores necesitan para completar la ruta eléctrica? Bueno, estamos en 262 en este momento y tenemos que llegar a 300, que es el objetivo que nos habíamos planteado. Luego, a partir del año próximo, vamos a sustituir algunos de los puntos que hoy ya existen, que no son de carga rápida, son de carga más lenta, y iremos incorporando gradualmente estos cargadores, como el que aquí vemos, que permiten, como decíamos antes, una carga en unos 20, 30 minutos, hasta el 80% de la batería. También vamos a estar avanzando el año próximo en, bueno, dado que se van a incorporar otros, bueno, privados a lo que es la instalación de cargadores eléctricos, en las funcionalidades y en las herramientas que llamamos nosotros de interoperabilidad. Lo que quiere decir es que un usuario, cuando está, bueno, por las rutas o por una ciudad, puede ver en una aplicación cuáles son los puntos de carga de UTE, de los distintos proveedores, y en un solo mapa poder ver cuál le queda más próximo y ver en qué estado está, para facilitar que entonces las personas no tengan que entrar a muchas aplicaciones a la vez para poder ver cuál es el punto de carga más cercano. ¿Habrá compatibilidad entre esos sistemas? Sí, eso es lo que estamos trabajando en este proyecto, que ya tenemos un caso de un inversor privado que está próximamente instalando más puntos y estamos ya ajustando las aplicaciones para que, bueno, facilitar en este caso, ya sea lo que es el pago a través de las tarjetas de crédito y lo que es la visualización de los puntos de la red de carga, saber si está disponible o no, si están en carga o no, para facilitar esto a nivel nacional. ¿Y el privado dónde consigue el equipo, el equipamiento? Bueno, el equipamiento lo compra en distintos proveedores y están en plaza, o sea, tanto a nivel, bueno, de los cargadores rápidos, que en algunos casos dado el volumen hay que importar, pero lo que es el cargador para el domicilio, ellos ya están en plaza, hay varias marcas que están homologadas cumpliendo las normas de UTE. La última, ¿hay novedades respecto al parque de fotovoltaica de UTE? Bueno, allí estamos en dos actividades en paralelo, una, estamos en obra con un parque solar fotovoltaico de 32 megavatios en Punta del Tigre que estará disponible el año próximo y a su vez estamos redactando los pliegos de licitación para que a principio del año próximo poder llamar para que instalar dos nuevos parques solares, uno de 25 megavatios también en los terrenos de Punta del Tigre que tiene UTE en el departamento de San José y otro de 75 megavatios en el norte del país, probablemente en el departamento de Cerro Largo. O sea que se está incorporando lo que es la energía solar fotovoltaica, en este caso propiedad de UTE, a lo que es la red de energías renovables que básicamente tiene un gran componente eólico pero que requiere incorporar solar fotovoltaica porque hay mucha complementariedad entre las fuentes, lógicamente el sol lo tenemos durante el día y el viento es mayor su producción de los parques eólicos en la tarde y noche.